¿Pueden mandarme el carro para acá? Ya está, ya está fallecido. Cofero, cofero. ¡Váganme el carro para acá! ¡Váganme el carro! ¡Traigan el carro, traigan el carro! ¡Traigan el carro, traigan el carro que está caliente! Nos procedemos, allá está demasiado caliente. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Traigan el carro, traigan el carro! ¡Cuidado! ¡Puedo, esperate, te ayudo! ¡Puedo, está caliente! ¡Cuidado, tranquilo! ¡Aquí vamos! ¡Control, centrado! ¡Control, centrado! ¡Echaron 5! ¡Corte! ¡Corte!